Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Compacto Económico, un producto del Grupo Gente de Prensa. Nos gustaría que contactes con nosotros en nuestras redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla para darnos tu opinión o si querés que visitemos tu cooperativa o emprendimiento. Muchas gracias a G.S. Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La cooperativa Medalla Milagrosa celebró sus 34 años de vida institucional con una cena de gala en compañía de sus asociados, directivos e invitados especiales. La verdad que en estos 34 años, hoy en un lugar diferente, inclusive de nuestro local, estamos brindando un servicio totalmente de gusto para los asociados que confían en nosotros. Yo creo que Medalla Milagrosa hoy en día ofrece un sinfín de servicio y, por supuesto, buscando el bienestar, no solamente buscando que la institución crezca y que su asociado no crezca. Por eso yo le invito a la ciudadanía que no es socio todavía, que se asocie a Medalla Milagrosa, que vamos realmente a demostrarle lo que es ser socio de Medalla Milagrosa. Con excelentes números financieros, la cooperativa Medalla Milagrosa encara un nuevo ejercicio con proyectos que buscan brindar beneficios adicionales a los asociados. Estamos hoy muy felices de cumplir 34 años, estamos recibiendo a los amigos quienes hoy vienen a compartir con nosotros esta fiesta, esta alegría de cumplir un año más de existencia. Nos encuentra en una etapa de mucha trascendencia. El año pasado hemos cerrado un balance muy importante. Creemos que este año vamos a estar mejor, así que tenemos muchos proyectos y en todo ello es a los efectos de beneficiar a los asociados. Ese es el objetivo principal. Así que nosotros esperamos poder llegar a darle a todos los socios un beneficio adicional de lo que siempre reciben. Así que estamos muy contentos hoy. Feliz por compartir con todos. Prueba pausa y presentamos más noticias del sector cooperativo. Con la cooperativa Yuayu podés llenar tu carrito todos los jueves en la cadena de supermercados real, ya que con tus tarjetas Cabal y Visa Yuayu tenés 10% de descuento en todas sus sucursales. Más información al 021-299-109 Cooperativa Yuayu Limitada La cooperativa Ypacaray ofreció una conferencia magistral sobre el proceso de San Fernando con la disertación del connotado periodista Alcidiades González del Valle. Conocido por su lucha durante la dictadura y también por sus investigaciones históricas. Hoy nos viene a hablar sobre los procesos de San Fernando que son poco conocidos en nuestra historia ya que se trata de aquellos procesos a personas que el Mariscal López creyó querían traicionarlo a él. Creemos que la historia de nuestro país tiene que ser conocida en su justa dimensión para que podamos también encarar nuestros proyectos del futuro. Durante la conferencia el periodista e historiador hizo un análisis y reflexión sobre este hecho que representó una sangrienta página en la historia del país. Un tema muy controvertido un tema poco conocido porque significa una de las páginas más en negras de nuestra historia que ha sido el caso de San Fernando han sido fusilados y luchas con patriotas acusados de conspiración que nunca se ha podido aprobar pero de todas maneras ya pasó y lo que ahora uno desea es que nunca más vuelva a pasar nada parecido ¿verdad? Ni la guerra ni mucho menos dentro de la guerra un caso como San Fernando ¿verdad? Estamos obligados la generación de hoy y la de futuro a trabajar por la paz. Vamos a una pausa No te pierdas el bloque de empresariales presentado por el semanario La Prensa El Semanario de los Emprendedores Esta es la historia de José Tenía un trabajo normal pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería Medalla Milagrosa Mi Cooperativa La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD para financiar la compra construcción o remodelar tu casa propia Ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria Confiable Solvente y Solidaria La Universidad Iberoamericana realizó la Expo Salud con los alumnos de las carreras de Nutrición Psicomotricidad Kinesiología y Enfermería Es una actividad institucional ya que lo venimos desarrollando ya hace más de tres años aproximadamente y esto lo hacemos en conmemoración del Día Mundial de la Salud todos los años en donde los chicos van presentando diferentes proyectos y este año tenemos el lema de la OMS que es del dicho al hecho entonces de acuerdo a eso los chicos fueron organizando sus proyectos para ir presentándolos en esta exposición están participando de este evento todos los cursos desde el primer año hasta el cuarto en los diferentes turnos que tenemos tarde y noche en el área de Nutrición Durante la Expo los alumnos de Nutrición de la UNIVE presentaron proyectos de emprendedurismo con enfoque hacia el cuidado de la salud estamos elaborando hamburguesas saludables hasta el pan es casero completito son hamburguesas de lentejas sin grasa sin aditivos sin conservantes son naturales y artesanales la verdad tienen que probar es muy rico también fue porque queremos también es una forma de que los niños agreguen en su día a día las lentejas y las verduras porque tiene muchas verduras para que le dé ese sabor así para que al paladar le dé gusto última pausa en segundos estamos con más de Compacto Económico lo sabes desde siempre cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas el supermercado real y Unilever firmaron un acuerdo de cooperación que se enfoca en el cuidado del medio ambiente y la concienciación lo que nos trae hoy un poco que se sumaba a la inauguración de esta sucursal es la instalación de un punto de reciclaje los puntos de reciclaje son lugares físicos donde se invita a la población a tratar de separar los residuos para poder atacar una problemática que es muy importante que es la disposición de residuos la verdad que nosotros estamos en una emergencia la situación de Cateura y otros vertederos urbanos realmente es terrible confitería confitería y cafetería la hogareña de espera para compartir con la familia o amigos los más deliciosos productos dulces y salados en la ciudad de Capiatá básicamente nos enfocamos en lo que son los desayunos y las meriendas tenemos todo lo que sea servicio de cafés capuchinos cafés expresos con leche y ya el cliente va eligiendo con qué acompañar entre dulces y salados lo que más está saliendo serían las medialunas medialunas pasta frola y tenemos también los salados que serían los panes de queso el horario de atención es de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 8 de la noche la dirección es Capiatá ruta 2 kilómetro 19 entre Boquerón y Previstero Moreno final del programa muchas gracias por acompañarnos nos encontramos mañana a las 10 de la mañana aquí en Unicanal ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina